hola hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos estén viendo aquí está nuevamente el salvador juvenil y ahora venimos a hacer una gran obra ahí se contactó un suscriptor Efraín pues tiene un corazón muy lindo enorme como el de aquí y pues él mandó una ayuda para las niñitas si ustedes vieron los vídeos anteriores para las niñitas a quien le compramos pasteles entonces a él le conmovió ese vídeo y pues dijo que le renacía a mandar esta ayuda para esas niñas pues entonces ahorita esa entrega es la que vamos a ir a hacer pero comenzamos aquí el vídeo porque les queremos llegar de sorpresa ¿cómo están? comentennos bien estamos bien bien gracias a dios no la verdad yo me siento feliz cuando vamos a hacer algo así sí igual yo sé que es una gran bendición que les va a llegar a ellos a esa familia pasen mi hija pasen sí es una gran bendición es una gran bendición el que? las sandalas de la mesa ah sí se me quito un asiento porque se me puede caer sí sí y me caía yo jajaja 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 imagina que hubiéramos venido con los tacones no, no convenimos si me quería que yo me pusiera tacones jajaja ya no se quería ver bien de los pies ya no se quería ver bien ellos no se quería ver también alguna miren cómo está le knowing le duro esto no es tan importante si no se iba grabando que ustedes caminen Si yo venía viendo Me iba a poner el pie No, pasen, pasen Ahora me tiré Por lo más parejo Y ahora no lo puse en pausa Porque tiró por lo más Miren la bebe allá Está enfrente Son unas chibetas Unas chibetas Nosotros veníamos por más pasteles Ella compra elote Y hace tamalitos para vender también Esta mujer así como la ven Es una mujer súper emprendedora O sea, ella hace su propio negocio Demos un aplauso por favor Ella y su esposo Ellos son bien inteligentes Ellos son de negocio Y estas niñas es de admirarlas Y las niñas así van de negocio también Bueno, pues, en este caso Él es el gemelo Son gemelitos Son gemelitos Son gemelitos Niñas, niñas Son los que les salió así Niños y niños Super bonitos Venga, venga Venga, venga Venga De la pena Venga, se miren Aquí nos están viendo Le mandan un regalito Muchas personas Usted también Ay, viene ella Siempre sorprende Aquí están las muchachas emprendedoras Venga, si queremos más pasteles ¿Ya no han ido a vender pasteles? Venga, por acá ¿Ya no han ido a vender? ¿Ya no han salido a vender pasteles? No Ya no ¿Cuándo van a volver a vender? ¿Qué va a hacer más su mamá? Dice Pero van a vender hasta allá arriba Sí Ajá ¿Ustedes cruces van a vender? Son mil ingredientes A ver Ese les hago el tamales de pollo Eh, qué bien Sí, ella de todos Les gusta porque ella hace Cualquier cosita Me prepara ¿Ya hay varios? No, gracias a Dios Qué bueno Son Y tiene tres niñas Y un niño Sí Qué linda Bueno, pues En este caso Vamos a agradecerle Como decía Ahí en el video anterior A Efraín Él es quien les manda Esta ayuda Es ayuda Y es una gran bendición Sí Son Cuenta Cincuenta dólares Ajá Así que a ustedes Habrá ahí cómo administrarlo Le conmovió mucho el video De donde las niñas Van vendiendo pastelitos Sí, bueno, gracias Yo les agradezco mucho Por esta ayuda Que nos han traído Y que Dios los Mándale un saludo Mándale un saludo Salud 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 en la cámara Muy bien, muy bien ¿Usted, mi amor? Denle un saludito también De la cámara ¡Adiós! Saludos y bendiciones Allí Don Efraín Díganme ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, es bien sonriente! Sí, sí, es linda Un saludo y bendiciones A todos los suscriptores Así que esperando Pues que sea Una gran bendición Para ustedes Porque yo me imagino Que sí lo es Y pues muchísimas gracias Ahí a todas Esas personas lindas Con ese gran corazón Que nos están apoyando Ahí y pues Y están apoyando A nuestra gente Aquí de El Salvador Gracias a Dios Y luego a todos ellos Gracias a Dios Y gracias a esas personas Y nosotros sentimos también contentos En venir a dejar esa ayuda Por medio de... Nosotros también nos sentimos contentos Verdad que pues sí Poder traer esa ayuda Poder traer Que por medio de nosotros Tienen la ayuda a las personas Para... Sí, la verdad Es algo que nos llena mucho O sea, nos sentimos felices Como dice la tía Porque nosotros les inspiramos confianza a ellos Porque ellos confían en nosotros Para, como dice Marley Ser un puentecito Para llegar a... Para llegar hasta ahí O sea, nos sentimos felices Como dice la tía Entonces... Así es Algunas palabras yo recién Estaba ya distraído Ni la niña Miren tú, hombre No te da pena Que ellos... Pero ella ya dijo Ya me dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Que agradece bastante Sí Otra vez que hagan pasteles Van hasta la casa Sí, sí Ahora vamos a estar esperando Sí Bueno, entonces nosotros Nos vamos De verdad ya hicimos Cumplimos la misión Sí, cumplimos la misión Sí, sí Qué bueno Gracias a don Efraín De parte de otro De un suscriptor A otro suscriptor Don Efraín Gracias Muchísimas gracias Yo creo que esa es la idea Realmente de ayudar A personas siempre Emprendedoras Que están teniendo Muchísimas dificultades Para salir hacia adelante Y es de grande bendición Compartir Y ayudarles En medio de su necesidad Darles una mano De apoyo Así que bendiciones A usted, mi hermano Dios se lo va a multiplicar A usted Grandemente Feliz de estar contentos Pero sobre todo Con Dios De ser felices Que Salvador ¡Júdenle! Así es Dios bendiga a las niñas A su mami también Cuídense mucho, ok Tenga feliz noche Cuídense Bye Nosotros nos vamos a visitar Otra vez A mí me toca regresar En dos meses Yo me voy mañana A Los Ángeles Pero vengo con mi familia Como en agosto 14 Si nos da un pesito Vamos a dar una vuelta A ver si nos venimos a visitar Le dejamos unos pesitos A cada uno de los nenes Y todo Con la ayuda de Dios Así que se me cuidan, ok Ayuden a su mami siempre Y voy a responder por ustedes también Ok Les voy a venir a pagar Por su fuerza Cuídense Dios los bendiga Adiós Vamos Felices de estar contentos ¿Quién no conoce Las barras de piña? Se las muestro Sí Aquí se las muestro ¿Te imaginas qué piña Las que van a echar? Ay ¿Por qué? Aunque a mí me marea El pesco Comer menos el así Me marea A mí me encanta Es que a mí sí me gusta A mí no me afecta A mí no me afecta Sí o lo cori A mí sí Sí nos gusta Ya le cortaron Ya le cortaron Me imagino que grandes Y grandes Es que solo ver Lo que es la mata Me imagino ya la piña Ay qué rico ¿Y cómo ha hecho? ¿Ha puesto la cosita de la piña? Sí Mira aquí ya compramos la piña Y sumimos la piña Y la sembramos allá No aquel pesco que está allá Y ya sí se hacen Esa carne Pues sí De las que sembró Ahora todas las voy a sembrar Dubla sembró Las de que los hemos estado Comentando Pero que éstas están bien creaditas Dice por la tierra Por la tierra tal vez Aquí cortamos una piña Estos son hijos Estos que miren aquí Y dice que estas matotas Son hijos de estas Como estas Esas se pueden trasplantar Ajá Estas las cortamos Y las abonan Y las abonan Ah pues por eso No quiso salir ahí Que está enojado Vámonos pues Bueno pues que yo me la bendiga Salud 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 mi amor Salud ¿Me puedo llevar un transporte de esto? Una jipeta Ay qué lástima No quiero que se desvija Nos dejaron Miren Sí Y fueron Que me llevaran Que te pasaran el río Alguien que me pase el río Alguien que nos pase el río Yo me explico que nos pase el río Muy grande Nos va a llevar el río Nos dejaron Que fueron todos Más son René Como camina Con un paso Y otra vez allá La calle ¿Por qué será que los hombres caminan más rápido que la muerte? Saber Porque son hombres No somos hombres Más son Oh viene grabando todavía Sí Todavía No perdemos tiempo No Si se hace Vamos entonces Entonces ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo entiende? Sí, ahorita la vamos a terminar aquí Vamos a terminar felices Venimos a hacer esta obra O sea, esta Esta misión La venimos a terminar después del en vivo Miren Del domingo Sí Así que Cuídense Les mandamos muchos abrazos El salvador El salvador Muy bien ¡Gracias!